Nos espera la reina soberana que hace cuatro centurias nos llegó su imagen milagrosa y venerada que en la tilma del infio se pintó visitemos gozosos a la reina fatigados cubiertos de sudor aunque árida sea nuestra serena es más grande la fuerza del amor vamos a pie valientes bereninos de Guanajuato y Michoacán a vencer las fatigas del camino bajo la luz del TPEA afibamos cual iba el misionero que nos trajo la santa religión y que vean los llanos y los cerros el ardor que inflama el corazón pues la virgen con plantas virginales nuestro suelo huele y santificó con las plantas de huellas pecadoras creemos nosotros nuestro amor vamos a pie valientes bereninos de Guanajuato y Michoacán a vencer las fatigas del camino bajo la luz del TPEA a vencer las fatigas del TPEA a vencer las fatigas del TPEA a vencer las fatigas del TPEA de amor que les debamos a la reina de amor del TPEA visitemos por fin en su santuario a la reina que quiso visitar a sus pobres vasallos nuestras alemas gratitud sin igual quieren mostrar vamos a pie valientes peregrinos de Guanajuato y Michoacán a vencer las fatigas del camino bajo la luz del TPEA a vencer las fatigas del TPEA a vencer las fatigas del TPEA a vencer las fatigas del TPEA nos espera la reina soberana que hace cuatro centurias nos llegó Su imagen milagrosa y venerada, que en la tilma del indio se pintó Visitemos gozosos a la reina, fatigados